La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. El día 17 de marzo se cumplió las 120 horas para hacer efectivo lo que era la huelga. En vista de que la empresa, en reiterada oportunidad en la Inspectoría del Trabajo, la asistió para la discusión del contrato colectivo y ella no se apersonaba, con la excusa de que no tenían la autorización de los dueños de la empresa de discutir contrato colectivo. Nosotros el día 10 de marzo introdujimos un pliego de peticiones con carácter conflictivo, cual se cumplían las 120 horas que establece la ley el día 17. La empresa nos dio oportunidad de que se cumpliesen las 120 horas y nos autorizaran para la huelga. Estamos solicitando de hace alrededor un año que ellos se sentaran a discutir la contratación colectiva y como última opción decidieron el cierre para no cumplir con el mandato que había dictado la Inspectoría del Trabajo. Es un cierre ilegal. La empresa decidió tomar las medidas de cerrar su puerta y decirle al personal que no había trabajo para más nadie, y que solamente ellos decían que el cierre era porque el galpón era alquilado y que ya ellos se les había acabado el contrato. Desde ese día hemos tomado acciones por las vías legales, por medio de Inspectoría del Trabajo, por Defensoría del Pueblo. Hemos tenido ayuda de algunos compañeros del sindicato, de la federación, compañeros de CRA, de Oster, de Piovesan. El día 20 llegaron a sacar todos los implementos de trabajo, nosotros no dejamos que sacaran nada y quisieron arremeternos con un agente de seguridad de la misma empresa. No dejamos que saliera nada, cerramos los portones, nos salieron carros. Luego, hasta el sol de hoy, bueno, seguiremos en la misma lucha hasta que se haga cumplir la ley. Y bueno, esperando las decisiones que toma lo que es la Inspectoría del Trabajo, que hasta el sol de hoy todavía no se ha pronunciado como tal. Para el día 22 de abril, ellos tienen una citación para lo que es la activación del artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo. Acá fueron violados los derechos, tanto humanos, constitucionales, lo estableció en la ley. Cuando ellos se retiraron, ellos llegaron de una vez con los cheques a todo el personal, diciendo, alegando que ellos están arreglando a las personas. Y fue falso, porque nos querían hacer firmar una carta de renuncia, el cual nosotros nunca renunciamos a nuestro derecho. Nosotros le dimos que nosotros no queríamos recibir ningún arreglo, porque nosotros lo que queremos aquí es la fuente de trabajo, preservarla. Aquí hay muchas personas con niños, hay personas que son sustentos de familia, hay personas que de verdad tienen muchas necesidades y de verdad necesitamos el trabajo. Ellos están mudados hacia la zona de Acarigua, están haciendo las operaciones que hacían acá en la plataforma de Barquisimeto. Ellos se mudaron allá y cerraron las instalaciones aquí en Barquisimeto y nos dejaron a nosotros por allá afuera sin trabajo. Y bueno, pasando trabajo acá en las instalaciones, pues en cobrar quincenas y un sueldo. Nos mantenemos aquí en afuera, durmiendo y comiendo aquí afuera. La inspectoría del trabajo en este momento no se ha pronunciado sobre el cierre ilegal. El martes 14 de orilla nos dirigimos a la ciudad de Caracas, a la dirección estadounidense de Miranda. Consignamos un correo especial con la notificación que le iban a hacer a la empresa para citarla para el miércoles 22, o sea, dentro de dos días. Llamamos el viernes a la ciudad de Caracas, a la dirección Miranda, donde dejamos la consignación y nos alegan de que el papel se perdió. Se perdió, el funcionario que me recibió el documento alega de que no recibió ningún papel de MRW. Entonces aquí tengo las pruebas, está la fecha y el recibido. Hacemos un llamado al gobierno central, al ministro Jesús Martínez, al presidente Nicolás Maduro, a que se aboque en esta problemática, que no hay nada más de MRW, sino varias empresas que ya han sido cerradas arbitrariamente, tomando en cuenta que esta es una internacional española, con capital español, del cual comenzarán por nosotros, y a lo mejor continuarán con las demás plataformas a nivel nacional, en su cierre ilegal. Mantenernos aquí en la lucha para que este problema ya sea solucionado, lo que todos esperamos aquí. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Aquí habla el pueblo.